No soy lo mejor, ni tú ni la opción, no tengo más por ti que amor Dime algo de mi piel, que no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darme algo de valor No tengas con amor, ni con mucho calor, porque nunca llegaste a perder No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo en el dolor Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, querido Si quedas con mamá, que no apan la ventana, cuando te viste por las noches Que tú tienes que dar, si te puedo convencer, para que tú me quieras por el sol Me he andado por las ramas, hoy sí casi por nada, no tengo más no tiempo, es tu amor Y me ha cumplido y pierdo, ya no me hagas perder, serás siempre mi entrenador